Abrazame Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrazame Si tú te vas Te olvidarás Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos Son niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Y tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrazame Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrazame Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrazame 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 Se te va.